Y está ahí tumbado, oh, ¿qué le habrá pasado? Eh, Fito, Fito, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, perrito mío? Ay, no, no, no le pasa nada, solo está dormido Pero, pero qué raro, ¿cómo se habrá dormido aquí? Oíd, niños, ¿sabéis qué le ha pasado a Fito? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Decís, decís que le han envenenado? Ah, sí, ¿y quién ha sido? ¿Quién le ha hecho esto a mi perrito? Vaya, vaya, vaya ¿Con qué logro y la bruja otra vez?